¡Sembraré la simiente preciosa, el glorioso Evangelio de Amor! ¡Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor! ¡Sembraré, sembraré, sembraré mientras viva el simiente de amor! ¡Segaré, llegaré, llegaré a la llave en la casa de Dios! Dios te bendiga, bienvenidos a Madres en Clamor, lo mejor de ti. Hay un trabajo en cada uno de nosotros. Así que, bienvenidos a Estaltar Colosense, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Su fe debe afectar su trabajo de formas maravillosas o positivas, ya sea que trabajes fuera de la casa o no, ya sea que amen lo que haces o simplemente pagues tus cuentas, emprendes cada tarea como si lo hicieras para Dios mismo. ¡Sé honesta o sé honesto, diligente y corte, se entrega sin reserva a las tareas que tienes, enfrenta sin importar la pequeña que puedas ser. Da al Señor lo mejor de ti, haciendo de ti lo mejor que puedas. El Dios lo mejor por ti, aleluya. Gracias Padre. Sembraré, sembraré mientras viva. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Jesús. Vamos a orar. Gracias Padre en este momento. Gracias por cada madre en clamor. Vamos a orar y vamos a la palabra del Señor. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Isaías capítulo 40 verso 29. Damos gracias al Señor. Gloria al que vive para siempre. Gracias Padre. Qué lindo es el Señor. Te adoramos y glorificamos y exaltamos en nombre del Todopoderoso. Gloria a Dios. Gracias. Gracias Padre por tu presencia salvadora y libertad. Gloria al que vive para siempre porque eres Dios, porque eres grande. Oh, gloria a Dios, maravilloso, 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 maravilloso. Eres precioso, amado mío, eres precioso de mi alma. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Qué lindo eres Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 1. Gloria a Dios. Éxodo cuyo significado en griego significa partida. La salida del pueblo de Dios. Este libro de Éxodo que en hebreo se le conoce como Shemot. Relata la historia de la obra de Dios para preservar la vida de Moisés y liberar al pueblo de Israel. Los hijos de Jacob de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra que él había prometido a Abraham. En sus ironías Dios hace el mismo faraón que ordenó a matar todos los niños judíos. Y criar líder judío libraría a su pueblo. Dios muestra su gran poder en enviar las diez plagas sobre la nación egipcia para liberar a su pueblo. Un pueblo rebelde y duro de servir. Y a sostenerlo de la peregrinación en el desierto hermano. En Sinaí donde le entrega la ley de los diez mandamientos. El Señor hace un pacto con ellos y le da un tabernáculo como el lugar de adoración. Gracias Padre. Éxodo 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob, cada uno entró a su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá y Zacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Estalí, Gat y Hazer. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto y murió José. Todos sus hermanos, toda aquella generación, todos los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dio a su pueblo. He aquí el pueblo, los hijos de Israel, mayor, más fuerte que nosotros. Ahora seamos sabios para con él. Que no se multiplique y acontezca. Que viviendo guerra, él también dio unos nuestros enemigos. Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos que le molestaron. Con sus cargas edificaron cargas a faraón en ciudades, almacenes, pitón, rasté. Pero cuando más los oprimían, tanto se multiplicaban. Crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Por eso Egipcio significa tierra de aflicción. Era hacer barro, era hacer ladrillo y toda la labor del campo en todo su servicio. Lo cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipcio a todas las parteras hebreas. Una de las cuales se llama Cifra. Otra fue a le dijo. Juan, asistáis las abreas y veis el sexo. Y si es así matarlo. Y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey egipcio. Sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey egipcio hizo llamar a las parteras y dijo. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis preparado la vida de los niños? ¿La habéis preservado? Y las parteras respondieron a Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó. Se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios prosperó su familia. Entonces Faraón mandó hecho a su pueblo diciendo. Echaz al río todo. Lo que nazca sobre la tierra. Preservar la vida. Hubo un varón. Hubo un varón en la familia de Levi. Capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Y fue. Y con una mujer llamada Levi. La que concibió a luz un hijo. Y viéndolo hermoso. Lo tuvo escondido por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo más el tiempo. Con una alquilla juncó el carafeo. Y el asalteo el labré. Y colocó al niño y lo puso. En una carriza a la orilla del río. Y en una hermana suya se puso de lejos. Para ver lo que acontecía. Y la hija del Faraón. Donde descendió a lavarse en el río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio una arquilla encarrizar. Y envió su criada. La cual tomase. Cuando abrió. Vio el niño. Aquí el niño lloraba. Teniendo compasión. Dijo. De los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo. A la hija del Faraón. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió. Ve entonces. Y fue la doncelli. Y llamó a la madre del niño. A la cual la hija del Faraón. Lleva este niño. Críamelo. Yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció. Ella trabajó. Y la hija del Faraón. La cual provivo. Le puso el nombre. Moisés diciendo. Porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió. Que crecido ya Moisés. Salió a su hermano. Y los vio duras tareas. Y observó un egipcio. Que golpeaba. A uno de los hebreos. Sus hermanos. Entonces miró todas partes. Y viendo que no parecía nadie. Mató al egipcio. Y lo escondió en la arena. Al día siguiente. Salió y vio a los hebreos. Que reñían. Entonces dijo. Aquel mal trataba al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió. ¿Quién te ha puesto a ti? Por el príncipe y juez de nosotros. ¿Piensas matarme? Como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo. Y dijo. Ciertamente. Esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón. Acerca de este hecho. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés. Huchó. De Faraón. Y habitó en la tierra de Madian. Y estando sentado. Junto al pozo. Siete hijas. Que tenía el sacerdote de Madian. Vinieron a sacar agua. Para llevar las pilas. Y dar a beber. A las ovejas de su padre. Mas los pastores. Vieron y echaron allí. Entonces Moisés se levantó. Y defendió de beber a sus ovejas. Y volviéndose a ella a Rejoel. Su padre le dijo. ¿Por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron. Un varón egipcio. Nos defendió de la mano a los pastores. También nos sacó de las aguas. Dio de beber a las ovejas. Dio a sus hijas. ¿Dónde están? Porque habéis dejado a ese hombre. Llamarle para que coma. Y Moisés convencido con aquel varón. Le dio a su hija a Sefora. Pues Moisés y ella dio a su hija. Porque forasteros hoy en la tierra. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Gisí. Y los hijos de Israel gemían. A causa de la servidumbre. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Por motivo de la servidumbre. Ellos dio el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham. Isaac y Jacob. Y miró a Dios Israel. Y los reconoció Dios. Gracias Padre por tu bendita palabra. Gracias Padre porque eres maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias por cada madre en clamor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gloria a Dios. Medita siempre la palabra de Dios. Ahora vamos con un coro. Y luego con la palabra de Dios. Y comenzamos el altar de oración. De madres en clamor. Bendito el que vive y reina. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Me hizo pentecostal. Una vez. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Me hizo pentecostal. Gracias Padre. En la cabeza. A los pies. Gracias Señor. Me hizo pentecostal. Fuego en Pentecostal ¡Gracias! Gloria a Dios, aleluya a mi alma, adora a Dios, vamos a comenzar, vamos a sacar este tiempito precioso, vamos al Salmo 102. Y comenzamos el altar de oración, Salmo 102, es la oración de un afligido, vamos a leerlo, gloria a Dios, esta palabra del Señor, Salmo 102, disculpa, me encuentro a festar a la garganta, gloria a Dios, aleluya, gracias Padre Santo, Salmo 102, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por la bendición del Padre y del Espíritu Santo, esta oración es una oración de una persona que está en angustia y derrama su lamento. Leemos. Dios, Dios, escucha mi oración y llega a ti mi clamor, me escondas de mí tu rostro, en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme, en el día que te invocares, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual pizón están quemados, mi corazón es perido y seco como la hierba, por lo cual olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pecado mi carne, soy semejante al pelícaro en el despierto, soy el búho en soledades, velo y soy como el pájaro solitario, como el tejano cada día que afrenta a mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, los cuales ya con ceniza manera de pan y bebida mezclado con lágrimas, a causa de tu enojo, de tu ira, pues tú alzaste, se has arrojado mis días como la sombra que va y me he secado como la hierba, mas tú, Dios va, permanecerás para siempre. Tu memoria generación en generación, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman las piedras y el polvo que tienen compasión, las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra, por cuanto Jehová habrá edificado Sion y su gloria será visto, habrá considerado la oración de sus desvalescidos y no habrá desechado, te ruego, aleluya, te ruego a ellos. Se escribió esto para la generación venidera, el pueblo que está por nacer, alabará Jehová porque miró desde lo alto del santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar las sentenciones de la muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová la banza a Jerusalén, cuando los pueblos unidos se congreguen en uno para servir a Jehová, él debilitó la fuerza del camino, acortó los días, no cortes la mitad de mis días por generación, generación son tus sueños, desde el principio fundaste los cielos, la obra de tus manos, ellos perecen y tú permaneces todos como vestiduras que envejecen, como un vestido mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, los hijos de tus siervos habitarán según tu descendencia será establecida delante, decir gracias Padre por tu palabra, gracias Padre nos entregamos en alma, en cuerpo y espíritu, la lengua, los ojos, los oídos, las manos, todos vuestros ser, todos nuestros pasos, todos vuestros ser, toda vuestra alma, renueva la mente en esta mañana, Padre te damos gratitud, gracias por tu hijo amado, gracias por el consolador, gracias por el Espíritu Santo, gracias por cada madre, gracias por cada esposo, gracias por cada madre en clamor, gracias por cada esposo en clamor, gracias por cada niño, gracias por cada hijo, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias por la viuda, el huel para el extranjero, la viuda, el afligido, el pobre, el tío, la tía, la hermana, el primo, el familiar, el chierno, el cuñado, cada familia, te presento a Jerica, Señor, mira a su esposo, mira a su hogar, su matrimonio, ayuda Padre Santo, los que ellos están atravesando por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, presento cada petición, cada hermano en la fe, el cuerpo de Cristo, Padre, fortalece por el poder de tu palabra, tú eres la ayuda, tú eres el consolador, tú fortalece, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro refugio, mira a la nación, la tierra, mi país, mi casa, mi lugar, mi territorio, mis hermanos, el cuerpo de Cristo, todos los que están en este canal, toda su familia, el país donde vive el Señor, te lo presento de manera especial, en el nombre de Jesús, Hebreos capítulo 2, verso 18, por haber sufrido el mismo, la tentación, puedes socorrer a los que son tentados, Él es tu ayuda, Él te va a socorrer del peligro, Salmo 72, verso 12, Él liderará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude, Él envía su ayuda, Él envía su ángel, Él pone cobertura sobre nosotros, Padre, tú eres nuestro refugio, úngenos de la cabeza a los pies, cúbrenos, Padre, reprende todo aquello que se levanta con violencia, fortalecenos por el poder de tu fuerza, Salmo 10, verso 14, pero tú ves la presión, la violencia y la tomas en cuenta y te harás a cargo de ella para las víctimas que confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos, oramos por los huérfanos, oramos por esos niños que están siendo maltratados, oramos por esos niños que están siendo abandonados, Padre, para que ya en la distancia, tú le des una familia que los ame, para que tú cambies el panorama, para que tú cambies los corazones de piedra de esos padres, para que tú trabajes en cada familia, Señor pon cobertura sobre los niños, Señor pon cobertura sobre los jóvenes, la familia, los padres, las madres, trae Dios mío un orden en la familia, quita los corazones de piedra, en muchos hogares, Isaías 59, verso 1, la mano del Señor no es corta para salvar ni es corto su oído, para oír, tu oído está presto, Señor, gracias porque tú fortaleces, gracias porque tú guías, gracias porque tú conduces, gracias porque tú renuevas por el poder de tu palabra, Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia, Padre, tú eres ayuda de la familia, tú fortaleces a cada familia, a todos los que están en este canal, todo el cuerpo de Cristo, aún los que no están en este canal y los que llegarán en el momento que escuchen, los que llegarán nuevos, por amor a tu nombre, Señor, toda nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, el territorio, el país, por amor al Señor, Aleluya, tú nos cubres, Yahweh, Sebaón, ruge como león, pelea por tu pueblo, pelea por nosotros, pon manto de cobertura, pon tu cobertura, pon tu protección, por amor a tu nombre, fortalecenos con el poder de tu fuerza, Salmo 28, verso 7, el Señor es mi fuerza, mi escudo, mi corazón, en él confío, de recibo me ayuda, mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracia, tú eres nuestro refugio, te damos gracias, Salmo 68, Salmo 19, Salmo 68, verso 19, bendito es el Señor, nuestro Dios salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas, en el altar de Madres Inclamó, le entregamos las cargas hacia ti, Dios mío, porque tú eres omnipotente, onisciente, todopoderoso, tú todo lo puedes, Señor, trabaja con nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros familiares que necesitan liberación, seguida el cautiverio, que están atados en cadenas, en yugo, oh Señor, trabaja con ellos en el nombre de Jesús, Isaías 50, verso 9, el Señor omnipotente, quien me ayuda, quien me condenará, todos ellos me gastarán como la ropa de polilla, los comerá, Padre, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, en medio de las tribulaciones, Hebreos capítulo 13, verso 6, así que podemos decir que con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no te merezco, quien pueda hacerme un simple mortal, Padre, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro refugio, tú fortaleces cada familia, obre los matrimonios, los hijos, la esposa, en el hogar, en la tía, en la abuelita, en el sobrino, en el primo, en el hermano, los familiares presos, Señor, las familias, Padre, las mujeres embarazadas, los nuevos partos, Dios mío, que van en esta hora sala, para traer vida, Señor, en el nombre de Jesús, mira a los que están de luto, para salvar, Señor, da fortaleza, las que claman por justicia, familias desconsoladas, familias que están pasando por enfermedades, Señor, por la chaga de Cristo, hemos sido curados, el que quiera sanar, Yahweh Rafa, hágase tu voluntad de manera especial, provee, Chire, tú eres el proveedor, al que quieras proveer, Señor, te damos gracias, fortalece, familia de Israel, Padre Santo, que ha sido atacada, por estas personas perversas, Señor, cubre a tu pueblo, bendecimos a Israel, Dios mío, te pedimos fortaleza, por las familias de Ecuador, Señor, los que han perdido, Señor, a través de este terremoto, ha habido luto, ha habido angustia, ha habido pérdida también material, Señor, mira a todos los que están atravesando, un momento difícil, Padre, cada familia, la ponemos en tus manos, cada ministerio, cada familia ministerial, cada hogar, cada hijo, cada esposa, cada familia, las peticiones presentadas, Dios mío, te presentamos a Dalimar, Yahweh, Jire, ábrele una puerta, que ella pueda estar, Dios mío, segura, mira a todos los que han pedido oración, y tienen necesidad, por amor a tu nombre, Señor, mira a Roberto, ábrele una puerta, Jire, ábrele una puerta, que necesita, Dios mío, para sacar, cierta finanza, Padre, Dios mío, ayúdalo, por amor a tu nombre, mira a cada uno de mis hermanos, que tiene necesidad, en este canal, yo los pongo en tus manos, pongo mi vida, mi casa, mi familia, y los míos, cúbrenos con tu manto, en el nombre de Jesús, por tu palabra, sea la bendición de Adonai, Él es nuestra ayuda, el ángel del Señor, acá alrededor, de los que le temen, y nos defienden, Salón.